Fórmate como especialista en nuestra sede Yopal. Ubicada en el centro de la ciudad, con modernas instalaciones, excelencia académica y planta docente altamente calificada, te ofrece cuatro especializaciones. En la sede Tunja te ofrecemos 23 programas de pregrado, 17 especializaciones y 6 maestrías. En Sogamoso, 6 programas de pregrado y 3 especializaciones. Tenemos reacreditación institucional internacional. Somos Universidad de Boyacá, sede Yopal.